¡Ey! Bienvenido chicos, aquí es Steven Play Report, no es un nuevo video para el canal de Minecraft Fans Y algunos no saben dónde estaba el huesito escondido en el episodio 7 De las perras ya de Mai, en especial Navidad Si tú no sabes dónde estaba este huesito escondido, pues quédate en este video Que este video es para ti El huesito sale en el minuto 3 con 20 segundos Les resumo Cuando Mai, Will y Perro se chocan en la mesa donde estaba el nacimiento Mientras que Trolli estaba adornando el árbol de Navidad Cambia la escena Donde podemos ver a Mai vestida de María y Will y Perro como el niño Jesús Luego otra vez cambia de escena Donde aparece Esparta Y justo por la parte de la casa podemos ver una roca Y en esa roca está el huesito del episodio 7 Titulado Arreborriquito Del especial de Navidad De las perras ya de Mai, temporada 1 Arreborriquito Arreburro Arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arreborriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el camino Y hasta aquí el video Deja tu like, suscríbete y activa la campanita Van a traer más videos como este Y recuerda suscribirte a mi canal Y de los otros administradores Yo soy Steven Play y hasta la próxima ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!